Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo Microsoft Search poco a poco empieza a llegar a todo lo que es Office 365. En primer lugar aquí lo que tenemos es la página principal de Office 365 y ¿cómo sabemos que Microsoft Search ya lo tenemos disponible en antena? Bueno, básicamente porque la caja de búsqueda aparece en la barra superior de navegación. Realmente cuando nos ponemos a buscar no hay ninguna diferencia con respecto a lo que teníamos antes, es decir, al hacer clic en lo que es la caja de búsqueda de forma contextual automáticamente se identifica qué usuario es el que está conectado y se le ofrecen pues aplicaciones, archivos o personas o sitios con los que ha interactuado recientemente. Obviamente si empieza a buscar Office 365 le empieza a sugerir dentro de estos ámbitos de búsqueda pues posibilidades, es decir, posibilidades en cuanto a aplicaciones, archivos, personas o sitios. Supongamos que no encontramos la palabra Office en este caso, entonces lo que vamos a hacer es clic para ver más resultados de Office. Esto lo que nos lleva es a la página de resultados que ya conocemos, aquí no hay mucho cambio, en el que tenemos distintos ámbitos de búsqueda, todos los ámbitos, archivos, sitios, personas y noticias. Evidentemente en función del tipo de ámbito las búsquedas se acotan un poco más y tendremos distintos tipos de filtros. Por ejemplo, para todo los ámbitos solo podemos buscar por fecha. Si hacemos clic en la opción de archivos, lo que se muestra son distintos archivos y tenemos la posibilidad de ver el detalle del archivo. Bueno, a futuro esto se va a poder personalizar, es decir, lo que es este panel de visualización del resultado de la búsqueda, que además me permite navegar por el contenido, se va a poder extender para añadir por ejemplo acciones personalizadas, en lugar de, por ejemplo, solo la opción por defecto de abrir en una pestaña lo que es el contenido. Lo sacamos porque no me interesa. Fijaros que los filtros aquí van a cambiar, es decir, tenemos además, como estamos buscando archivos, pues podemos buscar por tipo de archivo. El segundo ámbito de búsqueda disponible es... Bueno, perdón, el segundo lugar donde podemos ver que Microsoft Search está llegando poco a poco a los tenants de Office 365 es la página de inicio de SharePoint. Si hacemos clic en la página de inicio de SharePoint nos encontramos con la misma situación. La caja de búsqueda va a estar disponible en la parte superior, es decir, al final lo que tenemos es que no importa desde dónde estemos, la forma de buscar es la misma, lo único que lo que es el scope, el ámbito, cambia. Por ejemplo, si hago clic aquí, fijaros que obviamente los ámbitos de búsqueda es todos los sitios a los que tengo acceso y noticias. Esto siempre vemos que aquí se sugiere lo que es información para el usuario actual. Entonces, si hacemos clic de nuevo en Office, me va a sugerir resultados que contienen esa palabra, ¿vale? Y podemos hacer lo mismo, mostrarles más resultados. Fijaros que el mismo tipo de experiencia de búsqueda, en este caso acotado a sitios de SharePoint porque estamos en SharePoint Online, ¿vale? Entonces, Microsoft Search me tiene que ofrecer resultados dentro de lo que es el servicio de SharePoint Online, ¿vale? De la misma idea, yo puedo ver por ámbitos qué resultados compren este escritorio de búsqueda y fijaros también, bastante interesante, que en el caso de carpetas, pues me ofrece todos los archivos dentro de una carpeta que compren este escritorio de búsqueda y de nuevo puedo ver un poco el detalle del archivo, ¿vale? Bueno, podemos hacer clic en ver más resultados y fijaros que en este caso me está incluso mostrando los archivos de un grupo. Bastante interesante, ¿no? Empezamos a ver un poco la potencia que puede dar Microsoft Search. Vale. La tercera posibilidad para ver que Microsoft Search estáis por iBanOffice 365 es directamente un sitio de SharePoint Online. Por ejemplo, supongamos que nos vamos a este sitio en el que tenemos archivos del libro Office 365 for IT Pros. Bueno, hacemos clic en abrir nueva pestaña, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, no quiero ver el archivo aquí, sino que lo voy a cerrar, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a abordar la parte de la navegación que no nos interesa en este caso, porque esto es un PDF, y simplemente hacemos clic en documentos compartidos. Perdón, mejor aún, hacemos clic en la Home. Vale, vamos a esperar a que cargue, vamos a cerrar cosas por aquí. Vale. Está en ello. Y como podéis ver, de nuevo, la caja de búsqueda, ¿dónde está? En la parte superior, es decir, dejamos de tener la caja de búsqueda, en este caso, en un sitio de grupo. Si no recuerdo mal, la teníamos aquí, en la parte derecha de la pantalla, pues ya no está. De nuevo, en este caso, fijaros que se estrecha, se acota todavía más la búsqueda, en este caso, búsqueda en el sitio actual, ¿vale? Entonces, de nuevo, me ofrece los últimos archivos en los que he trabajado, pero yo puedo buscar una palabra clave, me va a sugerir mis resultados. Si no estoy conforme, hacemos clic en mostrar más resultados, y me muestra la página de resultados en este sitio, con la misma experiencia. Fijaros que en el caso de carpetas, me permite ver dentro de la carpeta los archivos que ocupen el escritorio de búsqueda. Fijaros que hay paginación, y de nuevo, como antes, los filtros van a depender un poco del ámbito de los grupos en el que estamos. Es interesante, en el caso de los resultados en una carpeta, porque si hago clic en ver más resultados, fijaros que de nuevo estamos hablando de lo mismo, archivos del grupo, ¿no? Vale. Bueno, vamos a hacer clic en organización, ¿vale? Y lo que quiero que veáis ahora es que si salgo de la búsqueda y me voy a la biblioteca de documentos, estoy en las mismas. Es decir, ahora lo que va a tener es que la caja de búsqueda, si todo está bien preparado, lo que tiene que hacer es solo buscar dentro de esta biblioteca. No todo el sitio. Entonces, si hacemos clic en Office 365, perdón, si hacemos clic en la caja de búsqueda, de nuevo, se ofrecen los últimos documentos en los que ha trabajado el usuario, y ahora podemos poner Office 365, ¿vale? De nuevo, podemos ver más resultados, ¿vale? Fijaros que cambia el concepto de búsqueda que conocíamos, y aquí salen todos los resultados que compone este criterio de búsqueda. Esto ya no cambia, es decir, aquí puedo hacer clic en expandir más resultados de búsqueda, y aquí es una de las partes donde vemos que todavía no está todo lo que es Microsoft Search integrado, porque me lleva a la búsqueda clásica, ¿vale? Eso todavía no está solucionando en bibliotecas de documentos, pero bueno, es un paso adelante. Y nada, pues hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar el hecho de que Microsoft Search, ya sí que sí, ya ha sido denunciado por Microsoft de que está disponible, pero ya lo empezamos a ver en todas las partes en nuestros temas de Office 365. Ya sabéis también que va a aparecer también en las versiones de Office de escritorio y de cliente, y también en Windows, y bueno, va a estar presente pues en lo que es nuestro día a día, en el trabajo con herramientas de productividad y Teamwork, como son las que proporciona Office 365. Nada, espero que el vídeo os haya resultado interesante, y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!